Looking good Empezamos con la pierna derecha Cha 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 Boca atrás Cha 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 Boca adelante Cha 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 Boca atrás Paso touch Paso touch Ya los pongo un cuarto y teniado un touch No hay muy vuelta Un, dos, tres, touch Para volver a empezar con la pierna derecha Repetimos Cha 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 Boca atrás Cha 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 Boca atrás Paso touch Paso touch Paso y el diálogo Un, dos, tres, touch Un, dos, tres, touch Para volver a empezar Vamos a hacer una pared con números Empezamos con la derecha Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis, siete y ocho Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis, siete y ocho Un, dos, tres, cuatro, cinco y seis, siete y ocho Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho